... Estamos con Maseño, entrenador de Albusanada. ¿Qué opinión merece este partido? Hombre, yo creo que... ...esto no es nuestra liga, ¿no? Vemos en las palmas B metidas, muy confiados en el juego de ellos, han dominado el partido, nosotros intentamos hacer nuestro partido, lo que nos duró por las piernitas, el cansancio, el primer partido de liga, y poquito a poco vamos siendo nosotros, ¿no? ¿Qué le falta de Albusanada? Bueno, nosotros estamos contentos, estamos haciendo el equipo poco a poco, creer en nuestra idea y es lo que nos toca, ¿no? Hoy tenemos actitud, es cierto que los chicos compitieron hasta que pudieron y bueno, quizás mucho castigo por parte de ellos porque tampoco es que nos hayan creado muchas ocasiones pero bueno, ya te digo que poco a poco el primer partido, quizás nos tocó la peor perita en Dulce y bueno, vamos a intentar sacar la cabecita un poquito. Surte. Venga, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.